Les hablo de una señora, al parecer muy decente y determinadora Deja el gancho de repente, hace una luna en el piso Y luego a rezar se sienta, y como si fuera chisio Se pone a sacar contenta, rica la luna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Con ambas vueltas del final se inclina en calcio y rodillas Luego la se esconde, detrás del bolino A que su marido, no las pueda llegar Con los dos no va, vuela buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre, pues tiene hambre Y en un instante a buscar lo que vemos agonizante Para caminando por algún muerto que ha descubierto Colme y las uñas, no es culpa suya Que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta Y en la aguas, deja de los cantar Y para bien tardar, se usan alquileres Y en las uñas, ustedes, muchos encontrarán Cuando un niño llora, estén preparados Porque esta señora, pronto llegará ¡Suscríbete al canal! Llego las esconde, detrás del molino, a que su marido no las pueda guiar Donando escobar, vuela buscando niños recién nacidos Le chupan las aires, pues tiene hambre, en un instante a buscarlos Enfermos agonizantes, va al campo santo, con algún muerto que ha descubierto Con mil rasguñas, no es culpa suya, que sea tan mala, que tenga mañas Que sea tan inquieta y en la agua seca, le guste al mar Y para aventarla, se usan alquileres, y vean quién seres, que incluso se podrán Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora, ¿cuándo llegará?